Hablar de la parte ya del manejo de pollo de engorde cuando ya los pollos están en su etapa posterior a la primera semana. Aquí hay un indicador bastante gráfico de qué equipos son los que yo necesito para que ocupo cada uno de esos equipos. La metodología de cómo utilizar o para tomar esas muestras de los equipos y las especificaciones de qué equipo debo buscar. Ahí podán encontrar algunos detalles de eso. El recibo de pollitos, el manejo durante los primeros días o siete días o la primera semana es crítico. Y de esto depende el éxito o fracaso, pues porque el hecho de que a los pollitos le vaya bien en esa semana indicará que es o no exitoso lo que estamos haciendo. Y el principal objetivo de la primera semana es alcanzar el máximo peso y la mejor uniformidad posible. Cuando hablamos del máximo peso es que esta primera semana es como cuando nosotros vemos esas carreras de 100 metros o cuando vemos las carreras de caballos de más o menos esa misma distancia que nosotros nos interesa que el que llegue primero es el mejor. Entonces el pollito más pesado sin duda que va a ser el mejor, aunque de ahí en adelante le tengamos que meter un freno, es importante porque durante esta primera semana se desarrollan los órganos internos, el corazón, los pulmones que van a ser vitales para soportar una masa corporal enorme. Más adelante es vital esta primera semana. Entonces sirve el alimento en papel y estimulará el consumo, pero máximo 10 gramos por pollito. Hay el error de que cuando se sirve el alimento se le estira que hay gran cantidad y el alimento ya a la tarde o al siguiente día está todo cochino y ya ningún pollito quiere comer. Entonces dele solo lo necesario es en esta primera semana hay que darle comida dos veces al día, pero que lo que se le sirva casi se lo coman. No hay que dejar que ese alimento permanezca mucho tiempo. Este es un gran error que cometen muchos de los productores. Llene los bebederos nada más hasta la mitad, los bebederos de inicio hasta la mitad, o sea que si son de un galón, nada más métale medio galón con el afán de que usted esté cambiando el agua y esté lavando el bebedero. Encienda las creadoras por lo menos dos horas antes de que lleguen los pollitos, descargue y cuente los pollitos en su respectivo corral. Tome una muestra usando una balanza de peso en gramos, si se dispone de ella. Y esto es importante, miren esa foto ahí. Revise el buche de los pollitos dos horas después del arribo. El 75% de los pollitos deben tener ya el buche lleno. Eso es indicador de que la carrera de 100 metros la arrancamos bien. Bien, y en la derecha se muestra un cuadro donde dice cuál es la edad de los pollitos y el objetivo de temperatura. Si ustedes se fijan, el día 1 la temperatura es 30 grados, el día 3 es 28, el día 6 es 27, el día 9 es 26. Como lo vemos, cada tres días la temperatura debe ir bajando aproximadamente un grado centígrado. De manera que después de los 15 días ya la temperatura sea de 24 grados centígrados. Hay algunos ajustes que hay que hacer si el ambiente donde estamos es demasiado seco, se requerirá un poquito más de temperatura. Pero donde hay alta humedad relativa, que es de las zonas del Atlántico de Honduras, de unas zonas bajas de Olancho, Colón, algunas zonas bajas de Cortés. En general las temperaturas que se requieren son menores porque la humedad relativa es demasiado alta. Manejo de pollito a la primera semana. Aquí se ilustra de manera bastante detallada en las fotos que es normal ver que para saber si estamos manejando bien los pollitos, de cada tres pollitos de la granja, un pollito debe estar durmiendo, un pollito comiendo, un pollito bebiendo, bebiendo o comiendo, perdón, y el último explorando activamente el entorno o jugando, ¿verdad? Entonces, de cada 100%, como decimos, es 33% durmiendo, 33% comiendo o bebiendo, y 33% jugando o explorando el ambiente. ¿Cómo se aprecia? Ahí donde dice, en la foto de abajo, temperatura correcta, donde se ven los pollitos interactuando, ahí se ven cómo son los corrales. Si se observan pollitos que están jadeando, que están acurrucándose, que están chillando fuerte, que están distribuidos de manera irregular dentro del área de crianza, o sea, que se amontonan, como se ve en las fotos de la derecha, de arriba, hay que investigar las causas. Lo más probable es que haya algo, ya sea en el aire o en la temperatura, o que la cama donde están alojados está mojada. Por eso, mantenga encendidas las calentadoras mientras la temperatura exterior sea menor a la recomendada. Si tenemos temperatura por debajo de 30 grados, no dudemos en encender las creadoras. Si la temperatura es más de 32, 35 grados, en algún momento las creadoras hay que apagarlas. Inclusive, ya por abajo de 35 grados, hay que bajar las cortinas para que ventile. Ajuste la válvula de las creadoras si necesita incrementar la temperatura. Bueno, a veces el frío llega afuera a menos de 20 grados, entonces uno tiene que meterle más velocidad a las creadoras, o tiene que hacer que los pollitos se acerquen más a las creadoras y retirarlos de las zonas de las orillas. La tercera es que abra parcialmente las cortinas laterales si necesita reducir la temperatura, pero nunca deje que las cortinas laterales permitan la entrada de corrientes de aire del exterior de la galera. Al tener corrientes de aire, nosotros generalmente vamos a ver que los pollitos se amontonan, se acurrucan, les da frío y coloque termómetros si es posible dentro de las dos creadoras. Y recuerden, lo más importante es la temperatura de la cama. Si no se dispone de un termómetro de esos láser, simplemente quítense los zapatos y pongan el pie y van a ver que rapidito van a encontrar a donde hay mojazones y a donde la temperatura está fría. Los pies son un buen termómetro, los pies de nosotros los seres humanos. Y obviamente en los pollitos, si agarramos un pollito y agarramos la pata del pollito y la ponemos sobre nuestro cuello, sobre nuestra nuca, ahí vamos a sentir si la patita del pollo está helada o si está en la temperatura correcta. Bueno, recibo del pollito la parte de agua y alimento. Evite llenar los comederos para evitar desperdicios y cuele la suciedad del alimento dos veces al día. Hay que hacerse un colador así como ese que utilizan los albañiles para colar arena. Esos son los perfectos. Si no tienen de eso, consiganse uno de plástico. Con eso perfectamente nosotros vamos a ver que colamos y la harinilla del alimento va a caer sobre los comederos y vamos a sacar toda la suciedad fuera. Coloque una capa fina de alimento sobre papel. Hablamos de papel si es posible porque cuando los pollitos pican, el papel hace ruido. Entonces al hacer ruido, más pollitos se van a acercar para comer. Límpiale el alimento por lo menos dos veces del día. Y el papel, si es que utilizamos papel ya después del día 3, ya no lo utilice. Solamente si tiene papel nuevo puede poner, pero si no, ya los pollitos ya a esas alturas ya han identificado bien dónde está la comida y ya están bien claros de cómo van a seguir. Rellene los comederos usando saco hasta la mitad del alimento. Eso básicamente porque si uno se anda de fuerte y se tira el quintal completo, a lo mejor y se le va a caer alguna parte porque un quintal ya pesa. Entonces por eso agarre un saco y compártalo en dos mitades. Revise diario el consumo aproximado. Aquí hay una tablita. Por ejemplo, dice que en el día 1 los pollitos deben consumir 12 gramos. En el día 2 deben consumir 15 y a 3 19 gramos. Obviamente eso lo hacen con una calculadora, de verdad, dividiendo el número de libras entre el número de pollitos. Y para la parte de agua, coloque una tablilla debajo de cada bebedero el día que lo va a recibir. ¿Por qué motivo se coloca una tablilla? Porque si uno pone el bebedero directamente sobre la cama, ese bebedero se hunde y se va a ensuciar rápidamente. Pero si uno le coloca una tablilla, vaya, un pedazo de, qué sé yo, de algún ladrillo de eso de mosaico, algún pedacito de tabla de media pulgada, de una pulgada o algo así, eso va a permitir que durante ese momento el agua esté medio suspendida y los pollitos no la ensucien ni se metan dentro del bebedero. Lave por lo menos dos veces al día el bebedero y una vez por la noche. Y después de las 48 horas ya se pueden quitarlo, se pueden empezar gradualmente a ir quitando los bebederos de inicio y se pueden empezar a usar ya los bebederos de pollito adulto, los de campana. Deseche el agua del desperdicio fuera del galpón. Hay un error que se comete que mucha gente lava los bebederos, pero el agua la deja dentro del galpón y eso es un error fatal porque incrementa la humedad. Preguntan que si pueden utilizar cartón. Efectivamente se puede utilizar un cartón siempre y cuando sea de primer uso, que no vaya a ser un cartón viejo que haya estado expuesto a contaminación, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar un pedacito de cartón debajo. Recuerden que eso es nada más para el primer día. Y amplíe el espacio al día tres. Esto es importante. Cada tres días casi que hay que duplicar el área de crianza. Porque los pollitos, si se les deja arrinconados, exceptuando que haga frío, hay que volverlos a arrinconar, pero la principal causa de mortalidad es porque están recontaminándose ahí mismo. La profundidad del agua debe ser de 1.5 centímetros, pero de manera práctica es ustedes de la uña del dedo meñique, métanle la uña y no les debe nunca llegar a tapar la uña del dedo meñique. Obviamente con las uñas cortadas, ¿verdad? No es con uñas largas ahí. Recibo de pollito y ventilación y manejo de mojazones. La ventilación es baja en las cortinas laterales una vez que la temperatura exterior sea igual o sea superior a la temperatura interna que requieran los pollitos. Las cortinas laterales, recuerden que como se abren de arriba hacia abajo, se pueden abrir de manera que dice uno, bueno, la voy a abrir solamente dos pulgadas para que salga toda la humedad que se acumuló en la noche. O si no, la voy a abrir un pie porque ya la temperatura está muy caliente o la voy a abrir tres, cuatro pies de manera que ya ventile de una manera mejor, pero la cortina nunca va a llegar hasta la parte de la base del galpón porque de alguna manera eso puede afectar el hecho de que las corrientes de aire se pueden meter. Realice al menos una purga de aire cuando la temperatura está por arriba, a los 35 grados, se puede realizar algo que se le llama purga. Es si tenemos ventiladores, ventilar para que salga o si no, abrir completamente las cortinas en las horas ahí entre la una y las tres de la tarde, que son las horas más calurosas para que saque completamente todo el aire viciado que hay dentro del galpón. Las mojazones de la cama, como vemos ahí en la foto, es casi inevitable que se van a hacer mojazones, pero recoja y saque de la galera todo aquello en lo que usted ve que ya no es posible solamente con removerlo, sino que ya es una mojazón que es imposible, esa se saca fuera de la cama, se puede volver a secar para volverla a meter más adelante, pero bueno, de ser necesario, o si ya es cama de dos o tres usos, de preferencia no. Y se puede utilizar un rastrillo, se puede usar, como se llama, palas o asadones para poder realizar esta remoción. Y recoja la cama seca de las áreas donde esté seca y métala ahí donde ve que había una superficie de piso que estaba húmeda. Luego, manejo del agua. El agua, ¿por qué es importante? Porque es el principal nutriente de las aves. En general, más o menos las aves consumen de 1.7 a 1.9 veces más agua que alimento. Entonces, si el pollito bebió 40 centímetros cúbicos de agua, va a consumir alrededor de 20 gramos, o sea, dos veces casi la cantidad de agua que bebió. Entonces, por eso es que es importante el agua y como lo ven en la foto de la derecha, el agua debe estar a una altura que sea más o menos la altura, el borde de abajo del bebedero debe tener una altura que sea el borde del lomo de los pollitos, del dorso de las aves, como dicen los que hablan así de este tema. Active los bebederos de campana no más allá del día 7. Retire una tercera parte de los bebederos de inicio a partir del día 10 y continúe retirándolos hasta que finalmente ya en el día 14, o si es posible ya en el 10, ya no hayan bebederos de inicio. Hay que retirar creadoras y esos equipos una vez que los saque, ahí mismo aproveche para lavarlo, ¿verdad? Porque hay momentos, esos momentos son medio de pocas actividades, después del día, entre la semana 1, la semana 2, no son de muchas actividades, ya después de la semana 3 ya hay que empezar a lidiar con el calor y ahí es más complicado apartar tiempo. Y amplíe el número de bebederos de campana, como les dije, para que cada vez más las aves se vayan acostumbrando, solo al bebedero de campana y lave todos los días, independientemente de la edad, los bebederos para evitar que las aves consuman agua sucia. Aquí son algunos detalles de cómo se debe ver el tema del llenado del buche, los verifique los niveles de agua y el comportamiento de los pollos que esto se habla, se recalca, recalca, porque esto es vital para saber si nosotros vamos a tener un buen desempeño. Manejo del alimento, ¿qué tipo de alimento utilizar? Aquí les pongo las guías y las tablas de peso que dan las dos principales compañías genéticas que manejan más del 95% de la genética del mundo. No es la única, pero bueno, es una guía donde dice que los tipos de alimento en general que se deben utilizar es alimento iniciador, alimento crecimiento 1, crecimiento 2 y un finalizador, el iniciador en general va del día 0 hasta el 10, el crecimiento del 11 al 20, crecimiento 2 del 21 al 30 y finalmente el finalizador del día 31 en adelante o los últimos 5 días antes del sacrificio de las aves. Ahí se indica cuánta energía debe tener al alimento, energía kilocalorías por kilo de alimento o kilocalorías por libra de alimento, que es la tablita azuleza. En la parte de abajo están las indicaciones de la compañía COV, que son básicamente muy parecidas a las de la compañía ROS. En general, como les dije, de 1 a 4 semanas son de 25 a 33 aves por comedero y ya de las, dependiendo pues para apoyo de engorde, ya inclusive a partir de las 4 semanas o de los 28 no debe tener más allá de 21 máximo 24 aves por comedero. El alimento antes de servirlo hay que pesarlo, si usted tiene, ¿por qué motivo? Porque el control que se lleva a diario, si ustedes se fijaron en la hoja de registro, es cuánto alimento usé y cuánto pesaron los pollos y yo puedo llevar los datos de conversión alimenticia semana a semana. Entonces, pese el alimento, retire comederos de inicio de manera gradual, empezando el día 11 y finalizando el día 14, alimente los comederos de manera tubular y aquí en la guía se mencionó el espacio del comedero y registra el tiempo de consumo de alimento, sobre todo si nosotros vemos que los pollos están consumiéndose el alimento de manera más rápida y que es un indicador que se debe revisar que debemos servir más alimento, pero la segunda también es un indicador de robos. Si me están robando el alimento de los comederos porque el otro lo tengo en una bodega bien segura, yo sé pues que si un día estoy consumiendo un quintal y al día siguiente veo que se consumieron dos quintales, yo sé que esos no fueron los pollos los que se lo comieron, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, sirvi un quintal, al día siguiente tengo que tener a lo mejor un quintal con 20 libras o un quintal con 40 libras, pero no es que voy a duplicar el alimento de un día para el otro. Y la altura del comedero, esta sí es un poquito más bajito que la altura del comedero. Si se fijaron, el borde superior del comedero debe estar a una altura del dorso del lomo de los pollos. Y la densidad de la población, esto es clave. Como les dije, es importante evitar la competencia para el espacio de piso como para el acceso a comederos y bebederos y por eso es importante ampliar el área de piso. En el cuadrito de la izquierda se ve que de uno a tres días más o menos la densidad son 50 veces por metro cuadrado. Luego paso de cuatro a siete días con 40 veces por metro cuadrado y del día uno, perdón, ya para ahí del día siete al nueve, 30 por metro cuadrado. Y si ustedes se fijan ya del diez al doce, yo ya tengo que tener el doble del área de crianza. Y finalmente al día trece al quince, ya es el área definitiva. Ahí se ilustra en esa foto de la derecha cómo ir haciendo la distribución. Si yo peso, aprovecho ahí en ese momento. La densidad recomendable que se utiliza para pollo de engorde son 10 pollos por metro cuadrado. Si no tengo sistemas de ventilación controlado y hasta inclusive 11 pollos por metro cuadrado. Pero si yo ya tengo ambiente controlado, ahí se pueden meter 16, 18 veces por metro cuadrado. Cada vez que amplíe el espacio, recuerde de ir removiendo la cama, porque en la cama nueva se tiene que ir contaminando con algunos parásitos que son benéficos para los pollos, sobre todo el tema de coccidia. Así es que los pollos vienen vacunados para eso, en el caso de las pollonas, pero en el caso de pollo de engorde, cuando uno va removiendo la cama y ellos se van recontaminando. Y continúe ampliando, como les dije, para que ya después del día 10 o 12 ya las aves estén en el espacio definitivo. El programa de iluminación, aspecto importante de considerar, es que todos los días hay que reducir la intensidad de luz, como es la duración de las horas de luz. De manera que alguna gente comete el error que utiliza 24 días desde el día 1 y hasta que los pollos van saliendo. Eso es equivocado. Después del día 7, nosotros la luz la tenemos que tener en número de horas, una cantidad poquísima de luz. Es más, en algunos casos hay que ya apagar la luz y solamente después del día 8 en adelante, solamente la luz del día, porque los pollos, si entre el día 2 y el día 21, o entre la semana, al final de la semana 1 y el inicio de la semana 3 o mediados de la semana 3 los dejamos comiendo a libertad, vamos a tener un crecimiento desproporcionado sobre todo del cuerpo con relación al corazón y a los pulmones. Entonces los pollitos van a morir de paro cardíaco o de paro respiratorio. Y uno ahí anda buscando antibióticos y otras cosas y no, lo que sucede es que les metió demasiada luz y los pollos exageraron en el crecimiento. Entonces hay que reducir la intensidad de luz, como dicen los mandatos ahí, suba o baje la cortina lateral y separe o baje el sarán o lo que utilice para la parte lateral y permita el ajuste de las horas luz conforme se indica en el cuadrito este de acá abajo. ¿Cuáles son los objetivos de peso? Aquí a la izquierda está el objetivo de peso día por día en libras para lo que es la genética COV, que es más común, lo que se utiliza en Honduras, la COV 500 y a la derecha está la ROS 308. Lastimosamente esta ROS está en gramos y la de COV está en libras. Pero bueno, ahí tendrían que hacer la conversión. Estos enlaces, ¿dónde pueden bajar los manuales de manejo? Ahí están las direcciones electrónicas, entran a internet y ahí para los que les gusta la lectura, nada más que estos manualitos, mucho de lo que yo les acabo de informar están estos manualitos, más mi experiencia personal, pero estos manuales son de más de 100, 150 páginas. Esta era mi parte de la presentación, les agradezco. Gracias. 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 Gracias.